Ah, que justo me enganchaste, boludo. Conclusión es el día de la fecha, antes de dormir. Buenas noches, buenas, con amigos. No sé, paz. No me acerqué tanto. No, bien, la verdad que se pudo disfrutar. Bueno, ahora se viene la pista, estamos esperando la pista y después se van a tener que trabajar. Se van a dormir, así que, chau. No, esto hay que alargarlo. Faltan 20, ¿cuál es? 20, ¿qué? Segundos. Bueno, faltan 20 segundos, 19, 20. No, la verdad fue una buena noche y me alegro de haber salido con la muchachada, así que, gracias. Gracias por compartir este momento con nosotros. Chau. Chau, chau.